Se quedó ese beso amargo en las mañanas Ya no revientan mis ganas el ardor en la canción si lo encontraras Y la duda que se prende, tu aridez en la ventana Un deseo se pretende y no revientan mis ganas Ay delirio no te escondas, que la fatiga me asalta Dame un bosque de pasiones, pa' que empape esta esperanza No te hundas en la atmósfera de tu decencia No seas la voz de la experiencia, no te marchites la apariencia No escondas tras la lucuria, el latido de tu esencia Y no descarguen tu furia, que la cruz se me hace reilusar Y no te escondas de mi corazón, que ya no aguanto este dolor Y tú te vas y lloro y lloro Y se me pierde esa ilusión y este calor que no quiero No me beses con tu frialdad, que la sonrisa se me va Y se me va, se me va, se va En el recuerdo de tu desnudez, en la sutil caricia que me das En la caída de tu timidez, aprieta dentro de esta frialdad Palpita un sentimiento que se fue, y se va enajenando la ciudad Y yo desesperado no encontré, el destino que envuelve en su cristal Sé que el amor nunca es eterno, y la felicidad solamente un sueño Pero tenemos que reconocer, que las caricias se las lleve viento Hasta un momento vivido, que estimo perdido Que sean, que tanto en el olvido, quisiera recuperar amor mío Lo que es que una vez los dos hemos sentido, lo que hemos sentido No me beses con tu frialdad, que la sonrisa se me va Y se me va, se me va, se va Y tu amor no está Alimentame este amor que se me acaba Yo sufriero tu cariño Y las palabras que se afanan En buscar que no le juegues Aquella mala pasada La amargura de ese beso Que nos quedó en las mañanas Y no descontra de mi corazón Y yo no aguanto ese dolor Y tú te vas Y lloró, lloró Y se nos pierde esa ilusión Y este calor que nos quedó Y la sonrisa se me va Y se me va, se me va, se me va, se va A.A.A.A.A.A.A.A. S.P.O.S. Gracias por ver el video.